Hola buenas tardes caballero le voy a hacer una pregunta muy importante usted me tiene que responder sinceramente sí o no a usted le gusta la cocumbrita de haze? si! muchachos la pera menta no me gusta te la puedes fumar entera, a ver si te mueres de asco va el bugo la pera menta, la pera menta mola me cago en tu puta madre oye bar te echo una carrera venga vale y el que gane será la marca más vendida venga vamos a estar va vamos a vender retirado cocumbrita del mercado no 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 es hora de quitarle la piedra de cocumbrita ponedle en la piedra de green savior me cago en la p*** pasame la manguera vas listo chaval que esta cachimpa es mía me la he hecho yo acaparador de manguera me fumo la pera menta yo solo harms me cago en la p*** y yo yo voy